Y ahora tenemos al Dr. Raimundo Tenorio Aguilar, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Dr. Raimundo Tenorio. Al contrario, como siempre, distinguido, invitado, agradezco la distinción de punto crítico. El buen fin, nos los platicaron que era muy buen fin, fíjate que yo fui al Home Depot y había comprado como tres semanas antes unas lámparas de esas luces LED, que estaban baratas. Me salió el par en 140 pesos hace casi cuatro semanas. Y fíjate que llegué y estaba al 2x1, entonces yo dije, pues me aprovecho, ¿no? Bueno, pero el precio del par estaba en 299 pesos, o sea, le subieron 155 pesos más. Ahí tengo mi facturita de hace un mes y la factura de lo que compré en este buen fin. Yo dije, bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? 299 entre 2 a 145 pesos, el 50% de descuento, pues ya me salió casi en 80 o 72, pues con 50 centavos, ¿no? Sí. 20 pesos más barato, te podría decir, el 50% no, pero sí 20 pesos más barato. ¿Quiere decir qué? ¿Estuvo bueno el fin? ¿Tú qué apreciación tienes? Mira, yo la apreciación que tengo y algunas evidencias también, es de que el valor de las ofertas en volumen y en dinero estuvieron mejor en las llamadas plataformas de comercio electrónico. Incluso muchas tiendas de autoservicio tienen ya este esquema de ofrecer también en línea las ofertas sin requerimiento de que vayas al almacén. Entonces, quizás por eso vimos una menor circulación de personas en los estacionamientos y en las vitrinas de estas tiendas departamentales, en tiendas incluso del centro de la ciudad, porque está cada vez creciendo más el comercio electrónico. Esto, bueno, hay que decir que las empresas le suman además los gastos de envío, por lo cual tienes que hacer bien tus cuentas. El valor total de las ventas se estima, todavía no hay cifras oficiales del Centro de Estudios Económicos del sector privado, pero estuvieron alrededor de 160 a 168 mil millones de pesos. Se quedan por debajo de la expectativa que tenían de casi los 200 mil millones de pesos. Habrá que decir que el 50% de ese valor de ventas se facturó en crédito, en tarjetas de todo tipo, crédito, departamentales, etc. Y en los llamados meses sin intereses quedan dentro de ese 50%. Y yo sí creo que hubo austeridad forzada por parte de muchos consumidores que todavía no habiendo terminado de pagar sus buenos fines de semana de los dos años anteriores, pues vieron restringido el crédito en su línea para poder continuar consumiendo con cargo a 24 o 30 meses siguientes. Entonces, en ello se vieron forzadas de cierta manera por el límite de crédito. Y también las compras al contado, esas pues sí estuvieron bastante líquidas, es decir, hubo gente que agarró dinero en efectivo para hacer muchas compras, ahora incluso con la tarjeta de débito, y creo que pudieron conseguir buenas ayudas a su presupuesto anual, sobre todo los burocratas que pudieron tener anticipo de su pago de aguinaldo. Sí, que también anticiparon los aguinaldos para que pudieran gastar. Oye, pero Profeco al parecer identificó que habían subido de precio 80 productos, ¿no? Ya de manera oficial. Sí, y sobre todo eso justifica por el componente importado que supuestamente tienen muchos de estos productos, sino que son de importación total. Pero con respecto, hace cuatro semanas bajó el tipo de cambio del dólar frente al peso, ¿no? O sea, no habría por qué subirle. No habría por qué subirle, pero supuestamente entre los aumentos de costo de inventarios y entre el manejo de cuenta que tienen las empresas, que te cargan a final de cuentas estos costos adicionales. Pues sí, y al final de cuentas lo padecemos los consumidores, pero que no nos vendan la idea de que como en Estados Unidos el viernes negro, ¿no? Y que todo lo rematan y sacan. Y no, aquí están orillando a que se consuma, se compre y que nos endroguemos, que nos endeudemos, ¿no? Porque la tarjeta de crédito, como estabas comentando hace un momento, no solo es que tomes el crédito de la tarjeta, sino que si a lo largo de los meses te retrasas con el pago, indiscutiblemente que te van a meter la tarifa esa de la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito, que es cercana al 32%, ¿no? Anual. No, en el vuelo de los casos, pero hay tarjetas que llegan a cobrar hasta el 90%. Un 90%, o sea, que nos las doblan y es difícil que lo paguemos, ¿no? La cantidad, ¿no? Digo, la cantidad que nos cobran. ¿No? Y es calcular esa tasa en esos esquemas de los pagos chiquitos, o sea, que terminan evidentemente por capitalizar más al otorgador del crédito que lo que dan el bien en sí mismo cuando lo compran. Sí. Porque su valor después de mercado baja rápidamente. Dicen que los banqueros, doctor Raimundo Tenorio, dicen que los banqueros nos prestan el paraguas cuando hace sol, ¿no? Y cuando empieza a llover nos lo retiran, no vaya a ser que se eche a perder. Así son los créditos, ¿no? Nos prestan cuando tenemos dinero y cuando no tenemos dinero nos retiran inmediatamente el crédito. ¿Cómo ves las expectativas para 2016 ante la aprobación del presupuesto este 2016? ¿Y cómo están las cosas? Muy malas, mira, porque se nos había prometido austeridad, se nos había dicho que con la metodología del presupuesto base cero se optimizarían recursos, se cerrarían programas, no sería inercial. Pero sí aplicaron el base cero, ¿no? Pues sí, pero... Cero cosas nuevas, todo igual que antes. Y no sirvió de nada en términos de ahorro. Incluso los diputados se dieron el lujo de aumentar el presupuesto que presentó el secretario de Hacienda en 17 mil millones de pesos más. Y déjame decirte que vamos a tener, desafortunadamente, malas noticias hacia el primer cuatrimiento del año. Porque los precios del petróleo no se van a recuperar. Y el aseguramiento con las coberturas que se compran a 49 dólares, sobre las que está hecho el presupuesto 2016, no van a cubrir más que el 50% de la exportación de petróleo. Pues déjame apuntarte, doctor, que el día de ayer se registró el precio más bajo del barril de petróleo desde el año 2008, ¿eh? Estuvo en 33 dólares. Y así va a estar, desafortunadamente... Que dicen que hasta el 2025 se espera que repunte los 50 dólares. Así es, y nuestros señores diputados, haciendo cuentas calabres, de que va a estar en 49. Vas a ver el golpetazo que nos vamos a llevar de ajuste del presupuesto si no es que hay altísimo déficit hacia mitad del año. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. A total, con vosotros un fuerte abrazo. Muchas gracias, como licenciado.